Bienvenidos a Tejiendo Historias, a punta de Marimba. La marimba llegó a América por el mar. Estaban las maletas invisibles de los esclavos que lograron sobrevivir al hacinamiento en los barcos, la falta de alimentación y el trato de los conquistadores. Los esclavos que llegaron por Buenaventura, en la costa pacífica sur, trajeron una riqueza que ha pasado de generación en generación y que hoy es conservada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bonifacio Fogo, narrador oral camerunés, detiene el tiempo y habla del piano de la selva. La marimba y en general todos los instrumentos de percusión en África son algo más que música. La marimba, por ejemplo, es un instrumento de comunicación, es un instrumento por el que se manda mensajes. Cuando ocurre algo importante en un pueblo, nosotros somos pueblos de selva. Los mayores legaron su historia. Preservar el conocimiento y la razón de ser de los instrumentos de percusión, como canales de comunicación y de sanación, es una tarea que apenas empieza. Mi padre era una persona que él estaba iniciando para escuchar, para poder interpretar el lenguaje de la marimba. La selva, curiosamente, comunica, transmite muy bien el sonido. Es curioso, es muy densa, pero de repente tocan una marimba a 20 kilómetros y se escucha. De repente el viento cambia de dirección. Es muy interesante esto. Para el especialista en fábulas, leyendas, mitos y tradiciones del África negra, la marimba es un instrumento por el que se mandan mensajes y sigue siendo considerado como sagrada. Solamente lo pueden tocar personas iniciadas. Yo llego aquí, me encuentro en el Pacífico, pues la marimba, de verdad, gente tocando. Y digo, pero qué magia. Cómo a través de los siglos, en condiciones, incluso, podríamos decir, de mucha adversidad, pero han conservado, y han podido transmitir esto a la nueva generación. Marimbas, tambores y otros instrumentos de percusión van contando toda la herencia africana. Estos conocimientos heredados, porque, que sepamos eso, es por transmisión oral, es de padres a hijos, de abuelos a nietos. Esto es un patrimonio oral y material. Lo intangible es muy frágil, pero cuando es un fenómeno intangible, esto puede desaparecer en cualquier momento. Por nombre muy popular, con tu marimba en la mano, puso a temblar el litoral. Con tu marimba en la mano, puso a temblar el litoral. ¿Cómo se oía? ¿Cómo repicaba esa marimba? ¿Cómo tocaba? ¿Cómo se oía? Gracias. Gracias.